Música 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 Vamos muchachos, concentrados Música 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 Y dos volantes Aunque yo soy un volante delantero Pier Pibí 45 ahí Y acá entre nos La cague yo Guardani Bien Dale Todo tuyo Gavito Buena pelota Me acordé de eso El otro alemán de prostíbulos Como tres veces No, prostíbulos Pintó la trota de blanca Uy Pintó chupado Sonidos que tenés micrófono vos Gol Buena 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 ¿Sonidos que tenés micrófono vos? Sí, sí, me escuchás Ah, sí, sí, sí Está, pero para Para que tiramos bien el upside Para que no Yo soy el lateral izquierdo Por las dudas Perfecto Yo soy el central El dos Cuidado con el penal Cuidado con el penal Cuidado con el penal No No Llega Bruh Sí Se tiró Se tiró de empate Hizo un Dani, no, ni te Perdón Sí, Dani, dale Me emocione Demasiado que lo sufro yo ya Hay uno que se metió muy atrás Porque está habilitando todo No Pero bien ¿Vas vos? No Tuvo como un sí Ah, me pasó Ay, arreglo Toma madera Se tiró para atrás El 4 está en En el TS Como me cago, boludo Bajax No sé si está Sí Sí, está Ahí dijo que sí Ah, está Ah, porque Mirá No, no, no No, no, no pasa nada Qué táctico que soy, eh Ya salí corriendo Para allá Vale Te voy a tirar el pase, eh Te voy a tirar el pase Si me deja el bot El usuario Ahí está Ah, bueno Linda, falta Pase Ah, bueno No está Vamos Qué buena contra que hicimos Muy buena, Maxi Vos mirála Mirála Es increíble, boludo Es increíble Mati creo que fue el del centro Mati, Mati No, fui, fui, fui Mati Yo no hice nada Mati, perdón Fue buena jugada Ah Está bien, está bien Muy bien, muy bien Es defender igual Está bien Bien Eso o nada Está bien Espera, espera, espera Ahora Se va, se va el 6 Uno de los dos Que sea que salga Ahí está, dale Sí, sí, sí Ah Mirá Qué mala ley Che, boludo Ah, no, tiré todavía Dale, dale, dale Punto de penal me viste Punto de penal me viste No, no, yo voy atrás Yo voy atrás Uh, gol Bien, Bruno Estás con los goles de cabeza Vos, Bruno Estás con los goles de cabeza Qué onda, Bruno Bien Se te subieron las estadísticas De cabezazo, ¿no? Supongo a todo esto Sí, como dos puntos en salto ¿De cabezazo? Bien No, ahí era, ma Tratá de bajar, entonces Por ese lado, Dani Que quedó el bot Ahí hay un off Ahí, Dani, Dani, Dani Dani, Dani Pire Uh Uff Gol Gracias, Dani Por el tiro Gracias, Dani Por el tiro Me regalaste una asistencia Supongo que es asistencia Eso, ¿no? No, si pega en el palo Creo que no Bueno, igual Yo te lo tomo como asistencia Dani, gracias El tiro fue en el pluma A pegarle a Benita Que está ahí adentro ¿No ves? Yo soy extremo Pero soy un 9 Siempre estoy pescando Para hacer el gol Por eso voy arriba ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció mi jugada? Muy bien Estaba todo guionado Vivo raro como le pegaste igual Fue muy raro Va a colocar Estaba todo en el guión Sí, pero fue rarísimo Esperá, esperá, esperá A ver No, no, no Pasale No, no, no No, no No, no No, no Vení Vení Hace tiempo Hace tiempo El otro Ganando 4 a 1 Ah, mirá qué bocha, cómo sale jugando el equipo. Arriba. ¿Qué pasó, Dani? Camilo, Camilo. ¡Ey! Ah, te hizo falta. Yo me quedaba mirando a ver si agarra el pase. Sí, roja nomás. Es que pasa que me quedé mirando a ver si daba el pase y nunca vi la patada. A ver, si pasan la patada. No, fue buenísimo. A ver. La de Rusia es el cabello, le quiere lesionar al pobre Dani. Cara de loco tiene. Voy yo. Anda, anda, anda. No, tira, muchacho. Uh, lo clavo, lo clavo. Toma. No, boludo, mirá el 8 estaba fetejando el botón Mirá, mirá, mirá Mirá, como 5 vueltas carneros ahí en el... Es que pará, eh, escucháme Nada, me cagué de risa Qué estallo, cómo rechacé ahí que ven el travesa de anillo, bro Dale pase acá, por favor Va al centro, dale, dale Tiralo, dale, tiralo Ahí va, ahhh Ya me aprendí lo del centro raso, viste Ahora las tiro todas así, bro Che, se desconectó otro más, boludo Y siempre va a pasar Además de Pajax, no sé quién En un partido de 11 es jodido que se les queda Chicos, chicos, apenas termine el partido Espérenme dos segunditos que voy a hacer una cosa Ah, Pablo 4-2 Tengo un paquete de la madre Tengo un paquete de la madre Cuesta jugar de lateral, eh Ah, Pablo Decime a mí, cuesta jugar de una posición que no sea delantero, güey Tengo que levantar la acera mañana, me he acostumbrado O sea, en... ¿Buenos Aires? Ah, no, en Córdoba No, en Córdoba No tenés tanto acento cordobés No, porque no soy cordobés Soy de Chubut, pero estoy estudiando acá en Córdoba Dos horas después ¿Cordobés? Eh... Son a centro, más que no voy a Córdoba ¿En qué calle más o menos? Boulevard San Juan, ubicada Sí, sí ¿Vos sos de Córdoba? Sí, sí Yo no me olvido cuando Key la tiró de... De voley Buena gotcha Que buena gotcha ¿Cómo se me va? ¿Cómo se hace? Ufff ¿Poblando de chilena? ¿Qué le pusiste de mejoras de chilena? Qué desastre esto Danubio, por favor ¿Con qué calidad, eh? Bueno, soy... Como un catadilla, boludo No hay nada, no hay nada Tic Olasto Olasto ¿Viste? ¿Viste que se me escapa a veces Bruno? Cuando... Cuando no le hago mal le tiro el centro, boludo Cuando no pienso le termino tanto de pegarle al arco, boludo ¿Por qué todos los delanteros que tenemos se tiran en los festejos? Mirá a mí si querés, mirá a mí si querés, eh Avanza, bueno Mirá que buen pase Buen pase ¡Papá! ¡Qué bolazo! Me parece que... Me parece que voy a borrar el nombre flaco y voy a rebautizarlo como Bruno Ojeda, boludo Ya es un colmo esto, boludo, ya es el colmo Dejá a decir siempre lo mismo, boludo Eh, pero... Escuchame Bruno, por eso lo dije diferente ahora No es que en vez de decir que... Mirá que el canal de Chupapedia está más abajo en el... ¿Primer palo? ¿Mandalo? ¿Primer palo? ¿Mandalo al segundo palo? Yo voy al segundo palo si querés El rubio soy el celeste Nooo Me la pego, me la pego Bien, igual Ahí está, hace muy caso, no está Segundo palo Me viste, eh Hacelo ¿Vos lo pegiste? ¡Abrí, abrí, abrí, abrí Ok, opa, opa Yo sabía que le iba a pegar Yo sabía que le iba a pegar Bien, bien, bien Tiene que probar, boludo Está bien? Hizo bien Tremendo segundo palo Te digo que no estuvo tan mal tampoco, eh Controla el gran Kevin Correa Un par de tiempo se llama eso Que hijo de puta Kevin, Kevin, perdí tiempo pero Kevin, perdí tiempo pero bien, no la regalé Manual de cómo regalarle la pelota para tontos Y si mal lo recuerdo Me quemaste No, salió bien, la hizo bien Espera, espera, espera Bueno, todo de puta Lo cagaron Te digo que lo cagaron Ay, no llega, no llega, no llega Uy, sí, acá arriba, eso, en el segundo palo Uy, es pelota En pelota quedamos Este es el líder, boludo, estoy seguro Mirame, a ver si se ve la repetición Me quedó la pelota al frente y mi jugador no la fue a buscar Lo lazo Asqueroso ¿Quién fue el pelotudo ese que hizo el pase? Era él, era él que quería ser pelotudo Nada No Bien Kevin Menos mal que está Kevin en el arco Bien Qué mala leche, pobre, cada vez que vamos a tirar un pase, boludo Tira Tira pase User joined your channel KK ¿Quién entró? Ah, fue así No sé ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno Kevin, ¿qué es? ¿Vos dijiste que era algo de confianza, no? Persuición Putin, Putin, Rusia Hello, Hitler, hello, Hitler Hitler en el medio En el botón En el botón En el botón Ah, lanzó un poco más, Maxi Ahí va ¿Verdad campeón? Ah, ¿Verdad? Ah, perdón, quedó tordo No, no, no no Putin, 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 ¡Vodka, Vodka! ¿Cómo va a traer Putin? Uhhh, terrible ruso, boludo Hitler es a Kieber No, alemán, boludo, cómo ruso No, 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 alemán, a para mí Hitler Hitler es... vos contaste que, ¿no? El día que abrimos por primera vez ¿Dónde están Upside? ¡Guanas, Mati! Ah, como es justo, boludo Siempre ahí, metido en el pase ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Oh, oh, oh! ¡Muere! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ah! Estaba bien! ¡Lo tenías que abrir! Oh no... ¡Demando! ¡No ya! ¡What the feel? ¡No ya! ¡No ya! ¡Alto islamico! ¡Sacame! ¡Ey! ¡Están bien! ¡Están demoneando todo! ¡Tirá la conexión abajo! ¡Los tirás a dos! ¡Cáy qué! ¡Di puti puti puti! A la grande le puse Lo casБuela L0 screenshots Los comendos Las Malvinas son Uruguayas ¿Cómo puedo quedar con esto? ¡NOOOOOOOOOOO! Oh 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 Putting putting La puttina que me parió Ahí va la bala barajala Para,apa, fan No, después nos cagamos en risa ¿No lo maté? Para la de pecho lejos A varajar. ¿Cómo estás? Vamos, ahora jugamos, boludo. Es tu culpa, Bruno, es tu culpa, boludo. Por decir a varaja, boludo. estoy llorando de risa abarajame la baniera salimos? si manolo no te carozo salimos o siguiente? ya me perdi boludo